En vivo desde el centro de la capital, la policía presenta el plan de desvío y seguridad por el día de Santa Rosa de Lima. Atentos. En el marco de la celebración de Santa Rosa de Lima se tiene previsto un plan de desvío, que es básicamente cerrar esta parte de la avenida Tacna. Nosotros nos encontramos en la iglesia Santa Rosa. Para que nos dé más detalles de este plan de seguridad y plan de desvío, nosotros estamos con el general Javier Vela, director de Tránsito y Seguridad Vial. Nosotros precisamente tenemos este mapa a nuestra espalda. Por ejemplo, director Vela, los que vienen desde el RIMAC no van a poder ingresar por esta parte de la avenida Tacna porque hay un desvío por el Girón Virú. Muy buenos días, amigo de Panamericana. Efectivamente, pues, la Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, ha realizado una planificación para esta fecha tan importante como es el 30 de agosto y que sabemos que va a haber gran concurrencia de público que viene a visitar a Santa Rosa de Lima. Como es tradicional todos los años, ya nosotros tenemos un plan de cortes y desvíos del tránsito vehicular. Como vemos en estos momentos, la avenida Tacna se encuentra con normalidad en ambos sentidos, el tránsito vehicular, pero para esta fecha especial que es el 30 de agosto sabemos que va a venir bastante cantidad de personas, va a haber gran afluencia de personas. Eso nos ha permitido desarrollar un plan, como usted lo acaba de indicar. Los vehículos que vengan de norte a sur, es decir, del RIMAC hacia San Isidro, por ejemplo, van a venir por la avenida Tacna, pero el día 30 vamos a hacer un desvío del tránsito vehicular por el Girón Virú. Van a continuar por el Girón Virú, van a llegar hasta Hacho y pueden bajar por todo lo que es la avenida Bancay y continuar su ruta con dirección al sur. Los vehículos que vengan de sur al norte se van a mantener habilitados todo lo que es la avenida Tacna, no vamos a realizar ningún corte y van a poder desplazarse con normalidad los usuarios de la vía. Los que vengan del sur, por ejemplo. Del sur hacia el norte, los que vienen de San Isidro y giren llegar hacia arriba. El desvío será por el Girón Virú. Así es. Ese desvío va a ser de los vehículos que vienen de norte a sur nada más. Los vehículos que vienen de norte a sur, vamos a desviar en el Girón Virú, van a poder continuar hasta la plaza de Hacho y pueden bajar por la avenida Bancay y continuar su ruta hacia el sur. Los vehículos que vengan de San Isidro hacia la RIMAC van a poder pasar con normalidad por la avenida Tacna. Va a estar habilitada la vía. ¿Cuál es la recomendación? Por ejemplo, los fieles que quieren venir en auto no se van a poder estacionar. Entonces la recomendación es que mejor vengan, digamos, en transporte público. Así es. La recomendación que da la Policía Nacional del Perú es que sabemos que cuando hay gran afluencia de público, siempre la delincuencia pues trata de aparecer y buscar un mecanismo de poder realizar sus actos ilícitos. Por ello, es importante recomendar a la ciudadanía que evite traer vehículo, sabiendo que es difícil poder encontrar en ese lugar tal vez zonas de estacionamiento y si las hubiera, tratar de venir temprano. Bueno, las recomendaciones ya están dadas para todos los televidentes de Panamericana Televisión. Con esta información desde la Iglesia Santa Rosa de Lima, regresamos contigo a Estudio Paula.